Dueños de hostales, de restaurantes típicos y de ofertas ambientales mantienen la dinámica de traer, no solo en una determinada temporada del año, a cientos o miles de turistas cada fin de semana a Tochimilco como parte de una medida para reactivar la economía local. Es la idea de ofrecer a los atlisquenses una nueva posibilidad familiar y con poco tiempo de viaje. Ya conseguimos llamar la atención de quienes viven en la capital poblana, en la zona conurbada y hasta la Ciudad de México, abundó Alicia Robles, la dueña de uno de los sitios referidos. En Tochimilco son varias las propuestas y posibilidades. En este último sentido, comentó Juan Carlos Méndez, especialista en el tema de marketing turístico y gubernamental. Por ejemplo, en época de muertos, las familias no vienen a buscar dónde comer porque reciben alimentos en las casas de los anfitriones, pero al quedarse requieren un sitio adecuado para dormir y lo tenemos. Es una buena combinación entre cultura, turismo, historia y magia. Por ahí expuso esta clave para regresarle vida social y económica a este pueblo característico de México. Al cerrarse la economía local, dejaron de llegar turistas y una de las llaves del sostén financiero del municipio quedó sin funcionar. El campo no es muy rentable, salvo en momentos como estos y las remesas únicamente fueron un pilar para sobrevivir. Hoy las cosas parecen cambiar. Finalizó. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.